Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Álvarez del Vallo y estáis en FaxAndroid, hoy en el análisis del Elephone P8. Muchas veces las marcas de móviles intentan crear características para sus dispositivos móviles que al final no usamos. Por fortuna, otras veces simplemente intentan hacer el mejor móvil posible del que son capaces. Analizamos el Elephone P8. Estamos ante un terminal, como decimos, que no va a destacar por nada en concreto. No tiene doble cámara, su pantalla no es curvada, etc. Pero es un terminal con una muy buena relación calidad-precio y con unas características que nos han gustado mucho en el día a día. Esta unidad nos ha sido cedida por TomTop y hemos estado utilizándola casi durante dos semanas. La verdad es que ya quería ponerle a prueba a ver cuándo iba a fallar, cosa que mayormente no ha pasado. Vamos a empezar el análisis con el diseño. Es un terminal algo pesado, pero menos que otros rivales. Es muy cómodo en la mano gracias a las esquinas redondeadas, a los cantos redondeados y a una trasera ligeramente curvada. El color elegido, el rojo, es muy llamativo, muy elegante y la verdad es que aporta el único toque de distinción que vamos a tener. En el lateral derecho tenemos el botón de encendido y la doble ranura SIM o SIM y microSD. En la parte izquierda los dos botones de volumen y un botón como el del iPhone, como el del OnePlus 5, para cambiar entre modo silencio y modo no molestar, junto por supuesto con el modo sonido. En la parte superior tenemos el conector jack 3.5mm y en la parte inferior tenemos el altavoz y un conector microUSB. Este va a ser uno de los fallos. No nos gusta ya el microUSB. Queremos USB tipo C, pero si sois de los que preferís el conector antiguo, bien para vosotros. En la parte trasera tenemos la cámara, muy buena cámara, luego hablaremos de ella, y el flash. Y en la parte delantera simplemente tenemos un panel de 5,5 pulgadas con un botón con el que controlaremos el sistema y que hace también de sensor de huellas. Por supuesto también una cámara delantera de 16 megapíxeles. Como decimos en la ergonomía, a la hora de llevarlo es muy cómodo. Tiene unos marcos un poquito grandes arriba y abajo, pero nada exagerado, sobre todo para un móvil, como decimos, que tampoco es muy caro. Unos 200 euros, aunque varía obviamente el precio. Vamos a hablar ahora de la potencia. Tenemos un procesador Helio P25. Tenemos 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Va muy bien. En ocasiones hemos tenido algún encontronazo con Instagram, pero la verdad es que pensamos que es más de la aplicación que del propio terminal. Es verdad que el Helio P25 es un procesador que nos gusta, pero que consume mucho. Tenemos 3600 mAh, y aunque la autonomía no es mala, la verdad es que hubiéramos esperado un poquito más. Entre 4 y 5 horas, hasta 6-7 horas de pantalla en un día intenso, unas 15-20 horas de uso. No nos va a dejar tirados, evidentemente. Nos hemos ido desde por la mañana hasta por la noche y nos ha dado un resultado aceptable. Y a la hora de utilizarlo, bueno, pues la multitarea con 6 GB de RAM va muy bien. No tenemos ningún problema de que se cierren aplicaciones. Con los 64 GB de almacenamiento interno tampoco tenemos problema. Incluso descargando películas en Netflix, utilizando a tope WhatsApp con la caché sin borrar. Todo va muy bien. Y aplicaciones como Google Earth, como juegos como Hearthstone, como Alpha Extreme, corren de forma muy fluida. Vamos ahora a pasar a la pantalla. 5,5 pulgadas, cristal 2.5D y resolución Full HD. No hay problema. El brillo automático, bueno, un poquito errático en ocasiones. Ya sabéis que estos móviles chinos a veces fallan ligeramente en eso. Personalmente lo uso en modo manual, pero tengo que probar el automático para contarlo cómo va. También hemos de decir que la reproducción de color, los reflejos, el tono, todo está correcto. Tenemos alguna modificación viable, como por ejemplo Miravision, para ajustar cómo se ve la pantalla. Podemos cambiar el tamaño de la fuente e incluso hacer que cuando pulsemos el botón de encendido se encienda, que es lo normal, y el de volumen. Es decir, que no hace falta buscar el de encendido siempre. Como tenemos el sensor de huellas, pues yo personalmente no lo he usado. ¿Y cómo funciona el sensor de huellas? Mejor que la media, no va bien al 100% de las veces. Prácticamente ningún sensor, que salvo el de OnePlus 5 quizá, va bien siempre, pero es muy correcto. Y también nos permite, como podéis comprobar, utilizar la multitarea cuando lo dejamos pulsado. Home, cuando lo pulsamos una vez. Y cuando lo tocamos ligeramente, nos da la opción de volver atrás. Todo esto, como decimos, dentro de la pantalla, si queremos, podemos modificarlo y hacer que aparezcan los botones. Tenemos un ajuste, aquí en barra de navegación, le damos a abrir y ya tenemos aquí los botones directamente en pantalla. Lo que pasa es que, extrañamente, cuando pulsamos el de multitarea, se abre el menú y cuando dejamos pulsado el de Home, se abre la multitarea. Esto es un fallo que tendría que modificar el iPhone. Es por software, tampoco es un problema grave, ni muchísimo menos. Pero, vamos a dejar toda la pantalla para mostrar la información y reducimos aquí el control. No hay botones hápticos en la zona lateral. Vámonos ahora a hablar de las cámaras. Tenemos una cámara delantera de 16 megapíxeles, muy correcta, aunque es verdad que los tonos que saca son un poquito rojizos. Hombre, pues eso ya va a ser que no. Si es para selfie, el tono de la piel tendría que ser mejor. ¿Que se puede corregir? Sí, pero ahí hay mejorable. Sin embargo, la trasera de 21 megapíxeles nos ha dado un resultado muy bueno. La hemos probado de día, la hemos probado de noche, con HDR y sin HDR. Y lo que más nos ha llamado la atención es el uso de noche. Hace fotografías muy correctas. En la pantalla parece que son peores de lo que realmente son. Las sacamos al ordenador o las enviamos y las vemos en una pantalla más grande. Y oye, muy bien. Pero incluso de noche tenemos alguna fotografía nocturna en el río de Sevilla que nos ha dado un muy buen sabón de boca, algo que no esperábamos en un móvil chino, que sí es verdad que es de gama alta de Elephone, pero no deja de ser un móvil de una marca secundaria. Pues oye, genial. La verdad es que el comportamiento es muy correcto. No enfoca y dispara especialmente rápido, pero tampoco va tan lento como para que sea algo a considerar. De nuevo, el HDR automático no salta, tenemos que activarlo. Eso no es un fallo, pero bueno, nos gustaría que viniera de serie. Sin el HDR hace buenas fotos, con el HDR hace unas fotos un poquito mejores, pero sí que es verdad que en ocasiones se ve el halo en el cielo, como habéis visto también en algunas fotografías. No obstante, la cámara va a ser uno de los aspectos más positivos de este modelo. Vámonos ahora a hablar de la interfaz. Tenemos Android prácticamente puro, como veis, en su versión 7.0 Nougat. Lo que no nos gusta es que hayan cambiado los controles de navegación. Es decir, si yo dejo pulsado tendría que abrirse la multitarea aquí, pero cuando abro los ajustes de pantalla debería mostrarse la opción de multitarea y la opción de menú en el otro botón. También es verdad que no tenemos demasiadas aplicaciones preinstaladas. El launcher, bueno, pues el que viene de serie. Tenemos cosas como Explorer, aplicaciones normales de Android y Elephone en este sentido, bien. ¿Por qué? Porque no ocupa espacio, porque no carga el sistema, algunos ajustes extra, pero no vamos a quejarnos. Que podría venir dando ahí 7.1.1. Bueno, también, pero es verdad que este móvil ya tiene cierto tiempo, pero lo hemos analizado sobre todo porque nos llamaba la atención la cámara y hemos acertado. Vamos a cerrar la review con lo que más nos ha gustado y lo que menos. Lo que más, la ergonomía y el diseño, sobrios pero muy correctos, y la cámara, brutal. Además, la potencia, muy buena. Y lo que menos nos ha gustado, el tema del control, cosa que tampoco es una cosa, como decimos, grave, que no tenga NFC, pero es que los móviles chinos, pues ya sabéis que no tienen NFC y que la batería, sin ser mala, porque es buena, podría haber sido un poquito mejor, estar un poquito mejor optimizada, pero no es nada preocupante. Por supuesto, USB tipo C, por favor, ya queremos USB tipo C en todo. Pero si esto no es un fallo para vosotros, pues, oye, descartadlo de la lista. ¿Nos ha gustado el móvil? Muchísimo. Ya decimos que hemos estado usando casi dos semanas. Personalmente podría haber cambiado a otro móvil, pero me he quedado con este. Y merece la pena la compra. Tenéis el enlace a TomTop aquí abajo, unos 200€. Evidentemente va variando, pero sigue mereciendo la compra. No por 300, pero por 200, 220. Sí, la verdad es que sí. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Gracias!